Nos chocamos con truchito y lo que sean muy rapaderos Yo cogí la más flaquita pa' meterle cuatro dedos Se me fue hasta los granos y eso di que vivo lejos Me gustan que sean malonas, que esa yo la de mantelo Dale, mami, prende y sacude Dale, mami, prende y sacude, cude Dale, mami, prende y sacude Me tiene maquinando, fumando, yo estoy en la nube Dale, mami, prende y sacude Dale, mami, prende y sacude, cude Dale, mami, prende y sacude Me tiene maquinando, fumando, yo estoy en la nube Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me tiene maquinando, fumando, yo estoy en la nube Me tiene maquinando, wow, que loquera Después de las tres empecé a mo' la bellaquera Me gusta ver en cuatro cuando se me la den cuera Me dice, papi, cinco, dos, mejor mételo al pelo La choría oficia del loco y no soy pelotero Me dijo que eres estrecha pero casi me fue entero Esa maldita mala me tiene involucrao Después que la choqué me la moví de su lado Ay, ay, ay Después que la choqué me la moví de su lado Ay, ay, ay Después que la choqué me la moví de su lado Dale, hasta que sude me gusta como sacude Yo sé que te pone loca el aroma de mi perfume Baja tres malonas pa' que conmigo te ayude Que el tirión se pone heavy Que el condón le doy lo azule Tú quieres de la cartieles, poquita te sobra cieles Que llaman gelatola pa' que tu mario no cele Tú quieres un tro de mañe, crees que te desmanteles Pues le damos hasta las cinco y que el sueño se desvele Dale, mami, prende y sacude Dale, mami, prende y sacude Dale, mami, prende y sacude Que el espacio yo encontramos un corre entero Y como los conejos dame hierba pa' prenderlo Chocamos con dulchito y lo que se arma un rapadero Yo cogí la más flaquita pa' meterle cuatro dedos Se me fueron hasta los granos y eso di que vivo lejos Me gustan que seas malona, que se llora de mantelo Aunque sea popi, quiero ver que te desnude Los cueros están en gama, no están en actitudes Ven y prende uno pa' que la nota te sude Piloné a media abajo pa' tirartela de azules Las popi ya están open, los que quieren andar rolling Si no eres bajo el mundo puede hacer que te descule Prende y sacude que te suba hasta la nube Pa' darte pila de maña y que tu culo se te sude Tú que brillan fina, ya te descubrimos Que te vuelves loca, está con una copa de vino Tú que brillan fina, ya te descubrimos Que te vuelves loca, está con una copa de vino La Para 28, el incansable, el clan 28 Studio El killer del Saoco, la cotorra produciendo Tú no sabes, el productor de los ociadores Compramos el de abajo, eh, Adriel Franco En serio, de Blackie en la casa Al genio R, que lo que es Que te vuelves loca, está con una copa de vino Que te vuelves loca, está con una copa de vino